Nuevos Ideal Especias presenta Un minuto ideal para cuidar tu salud y alimentación Si has llorado en tu cocina más de alguna vez con tal de darle a tus creaciones culinarias ese picoso y crujiente sabor de la cebolla hoy en nuestro Minuto Ideal simplificamos tu vida te mostraré como preparar una práctica y deliciosa receta de chuletas al vino con el nuevo aceite Ideal Especias Cebolla Lo primero que vamos a hacer es marinar nuestras chuletas con un poquito de limón, sal y pimienta vamos a acompañar nuestras deliciosas chuletas con una salsa de vino tinto y jalea de sauco incorporamos una copa de vino tinto agregamos un poquito de sal y pimienta media taza de azúcar morena dos cucharaditas de jalea de sauco revolvemos y dejamos reducir precalentamos un sartén y vertemos nuestro nuevo aceite Ideal Especias Cebolla incorporamos dos cebollas cortadas en juliano vamos a ligar nuestra salsa para que espese aquí tengo maicena con agua es importante que el agua esté fría y la agregamos a nuestra salsa y ahora vamos a agregarle azúcar morena las vamos a reservar un ratito le damos el toque final a nuestras cebollas agregándole un poquito de vinagre balsámico al gusto ahora vamos a pasar a saltear nuestros vegetales vamos a agregar nuestro nuevo aceite Ideal Especias Cebolla que le dará el toque especial a nuestro platillo incorporamos nuestras zanahorias seguimos con el chile pimiento ajo y jengibre picado sal y pimienta agregamos los zucchinis reservamos nuestros vegetales con el nuevo aceite Ideal Especias Cebolla vamos a freír nuestras chuletas estamos listos ahora vamos a proceder a servir ahora si tenemos ya listas nuestras riquísimas chuletas para degustarlas con familiares domingos con esta receta aprovechamos que la cebolla es indispensable en nuestra alimentación diaria además es rica en fibra y vitamina C en el próximo Minuto Ideal aprenderemos más sobre cómo con la nueva familia de Aceite Ideal Especias simplificamos tu vida síguenos en redes sociales o visítanos en nuestro programa online de asesorías gratuitas en www.nutricionistideal.com hasta la próxima Aceite Ideal presentó Un Minuto Ideal para cuidar tu salud y alimentación Ideal Comida sana toda la semana